¡Suscríbete al canal! Estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas de la América. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Una vez salta en el campo, así se para Puebla. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 empezar el partido así tiene dos caminos, o se queda como estamos o vemos muchos goles. Bueno Fernando, la verdad, tuya mía, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Y es que seguimos con el partido, uno a ciro. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. La Jun, Sánchez, Julián Quiñones, Rodríguez, ha saltado muy bien, ha evitado la entrada. Rodríguez, y ahí están anotando el siguiente. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y con esto la pizarra, dos a ciro. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. ¡Anda generoso este muchacho hoy! ¡Esta puede ser buena! ¡Pase bastante peligrosa! ¡Se acercarán al rival! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Pégale, pegale! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! Muy buen pase entre líneas, gran visión. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Balón que quede a la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. La Jun. Enorme la recuperación del balón. ¡Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Ideal para un centro. ¡Gombos, si puede ser! ¡Ojo con este pase! Y ahora, y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. No se le da la posición al local. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota, vaya ganando el partido. Pero hay que saber cómo manejar la pelota. Se ve impresionado en el fondo. Jonathan dos en dos. Ha llegado bien el juego del contrario. Lateral para las águilas. De lateral acaba la pelota en el contrario. Se les acaba de escapar la pelota. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Julián Quiñones. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene uno por... ¡Ah, no! Se le pasó. Esto parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Llegaron a presionar arriba al jugador. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Supera bien la marca. ¡Pega en el polo! Pone fin al peligro. Entra bien, pero no se queda con la pelota. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Dos a cero por ahora. Comienza ya la segunda parte del partido. Fede Mancullo. Kevin Velasco. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Lograrán achicar diferencias. Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. El partido por ahora. Dos a uno. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Dos en dos. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pablo González. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Federico Mancullo. Esto ya huele a empate. ¡Se viene a gol! ¡Le encayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! ¡Esto, señores, no es casualidad, eh! Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! ¡Mucho gol! ¡Mucho gol! ¡Pero por ahora nadie se saca ventaja! Sánchez Julián Quiñones Esta puede ser buena, transporta bien el balón ¡Qué bueno el travesado que se entró! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda más parado Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia Que el arquero nada pudo hacer 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Álvarez Llena dos cintos Y ahora es pelota de ellos Las anteritas de vinil están detectando La presencia de una contra acá Han agarrado mal parado la defensa Solo les va a quedar el arquero para tapar esto Rodríguez Quedan 15 minutos en este partido Muy buena esa entrada y se hace con la pelota Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Y está por el empate Pelota que se va desviada Vaya, si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un gol Señores, este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Bueno, van a cambios en combo el técnico Dos de un solo se vienen Se viene el tigre de esquina al área Si fuera una cuestión de potencia Gana, ¿no? Pero esto es de precisión ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo? ¿O es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota Se han jugado ya 38 del segundo tiempo La Jun Sánchez Otra buena pelota Fue bien que están jugando Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Ahora muy buen atapado del arquero Qué bien que le ha quedado la pelota Atentos con esta Qué claro, ocasión de gol Ojo Se escapa la pelota Está de enorme el arquero Ahí está el árbitro diciendo que es lateral A mover las fichas el conjunto americanista Atentos, hay espacio Pone fin al peligro Final, final del partido Victoria del local La verdad es que hoy se encuentran Muy sólidos Y muy concentrados en el partido Por eso Ese único gol De esos partidos que quedan Para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Sanché Sanché